Un saludo muy especial para los televidentes que están ahí pendientes del programa Vida Sana Hablemos de Salud. El día de hoy nos acompaña de nuevo Damaris Muñoz, psicóloga y coordinadora de la Oficina de Salud Pública del municipio. Hola Damaris. Muy buenos días Tatiana, ¿cómo está? Bueno Damaris, el día de hoy creo que vamos a tocar un tema muy importante y crucial para el municipio de Sonzón, pues creo que el embarazo en adolescentes es algo que se está viendo muy común ahora en este tiempo en el municipio. Bueno Tatiana, totalmente de acuerdo. Es una problemática que aqueja pues el municipio teniendo en cuenta que en este momento tenemos chicas entre 13 años y a 18 años que estaríamos considerando como esa época de la adolescencia donde se están presentando continuamente embarazos. Entonces hablemos un poquito acerca de todo este tema que tiene que ver con el embarazo en los adolescentes. Bueno Damaris, muchas personas lo verían muy común porque irían listo, es como el ciclo de las mujeres, las mujeres están para tener hijos, muchas personas pues piensan eso. ¿Por qué es importante prevenirlo en esta edad de las mujeres? Bueno Tatiana, lo que pasa es que las mujeres si bien inician pues su vida reproductiva y todo ese proceso donde se puede dar la fecundación a partir de los 12, 13 años, incluso hasta un poquito antes que es cuando llega pues la primera menstruación que es la menarca, pues la mujer no está todavía preparada para dar inicio a esa fecundidad o a esa reproducción, ¿cierto? Entonces el cuerpo de la mujer tiene que pasar primero por toda una serie de procesos donde los órganos se van formando, se van estableciendo y donde el aparato reproductor femenino pues ya debe estar formado y preparado para el inicio de una fecundidad. Entonces no es recomendable que una mujer tenga relaciones a tan temprana edad sin cuidarse, sin protegerse porque de esta manera puede quedar embarazada trayendo muchas consecuencias, hay unas consecuencias físicas, hay unas consecuencias psicológicas que pueden afectar no solamente a esta niña, al bebé al que va a llegar a este mundo y que pronto esa mamá no va a estar preparada o de pronto no, lo más seguro es que no está preparada para dar inicio a una educación, a un compromiso, a una enseñanza con este bebé, ¿cierto? Entonces teniendo pues como en cuenta todas estas cosas, lo ideal sería que se le educara muy bien a los jóvenes, en este caso estamos hablando de los jóvenes del municipio de Sonzón, que los educáramos, que los sensibilizáramos, que les enseñáramos el por qué no es conveniente que se embaracen a tan temprana edad, por qué es necesario planear los hijos, por qué es necesario asistir al control de planificación familiar, ¿sí? Si bien tenemos todos estos servicios, en muchas ocasiones no acuden oportunamente, por diferentes razones, ya sean por situaciones familiares, por miedo, por pena, por lo que sea, pero pues la idea es que sí iniciaran todo este proceso para evitar un embarazo que les podría complicar mucho la vida, ¿cierto? Entonces tenemos la parte psicológica, pues porque yo no estoy preparada para ser mamá, entonces cómo voy a enfrentar esa situación, qué va a pasar, cómo voy a asimilar ese rol, muchas veces las niñas están embarazadas pero dicen, no, es que yo simplemente no quiero ser mamá, no, es que yo no estoy preparada, pero es que ya no es cuestión de querer o no, o sea, ya tengo un bebé en mi vientre y tengo que enfrentar esa situación. Aparte de eso, es la situación económica, qué va a pasar, quién va a ayudar a sobrellevar esta situación, quién me va a aportar económicamente, voy a tener el apoyo del papá de mi hijo, de mi familia, o esto me va a desencadenar otras situaciones como que me tenga que ir de casa, que me tenga que salir de estudiar, que tenga que empezar a laborar para tener unos ingresos y poder sostenerme y sostener ya el bebé, ¿cierto? Entonces son muchas implicaciones, aparte de las enfermedades que se pueden desencadenar por un embarazo que no esté en la edad adecuada. Bueno, Amaris, ¿qué tal si profundizamos como en esas implicaciones físicas, no para asustar a las niñas, sino para darles a entender que nuestro cuerpo no siempre va a estar preparado para quedar en embarazo, sino que hay como un tiempo en el que el cuerpo ya está totalmente desarrollado? Bueno, entonces estas implicaciones físicas, pues obviamente estamos hablando de algunas malformaciones que se pueden dar para el bebé, puede haber un parto prematuro, nacer el bebé antes de tiempo, pueden haber procesos de aborto porque no estamos preparados todavía, puede ser que a veces la alimentación, nuestros hábitos de vida no permitan que ese bebé se desarrolle adecuadamente, entre otras muchas más implicaciones que generarían tantas dificultades, tanto para el bebé como para la mamá, un bajo peso al nacer, el bebé nace y realmente no tiene los nutrientes suficientes, no se ha podido desarrollar o culminar totalmente su proceso de formación, entonces son bastantes las implicaciones que nos lleva no prever todas estas situaciones y embarazarse y tener su bebé prematuramente. Amaris, entonces, ¿a qué edad se tiene considerado que una mujer pueda quedar en embarazo? Bueno, pues de poder quedar en cualquier momento, a partir del momento que le llegue pues la menstruación, la primera menstruación, pero la idea indicada como que pudiéramos decir ah, es que ya la persona está lo suficiente madura o ya puede empezar a asimilar ese rol de mamá, estaríamos hablando de una edad más o menos entre 20 y 35 años, ¿por qué? Porque a esta edad ya se ha culminado el proceso de estudio, porque ya ha empezado de pronto una vida laboral, ya he asumido un grado de madurez mucho más alto, tengo más responsabilidad frente a mi pareja, a mis sentimientos, a mis relaciones, el contexto como tal familiar, entonces son muchas las situaciones que uno podría considerar que ya se han establecido y que por consiguiente ya puede enfrentar ese rol de ser mamá. Bueno, Amaris, ¿qué métodos anticonceptivos nos puede brindar el hospital gratuitos para que las jóvenes puedan prevenir pues el embarazo? Bueno, los métodos son muchísimos, tenemos muchísimas clases de métodos, entre ellos tenemos anovulatorios orales, que son las pastillitas, tenemos anovulatorios inyectables, las inyecciones, que tenemos pastillas para inyecciones, perdón, para un mes y para tres meses, tenemos implantes, que este corresponde al Yadel o al Implanon, entonces este tenemos de tres años y de cinco años, cierto, esa es la durabilidad pues dentro del organismo, tenemos el dispositivo intrauterino, este puede durar entre cinco y diez años sin tener necesidad pues de retirarlo a menos que el organismo lo haya expulsado, cierto, tenemos también un método que es muy importante, prácticamente es el más básico e indispensable para cada relación sexual y corresponde al condón, al preservativo, cierto, entonces este se llama el método de barrera, no solamente nos sirve para prevenir un embarazo, sino para prevenir una enfermedad de transmisión sexual, cierto, porque a veces muchas personas no lo ven de esa manera y dicen no, es que yo siempre tengo la misma pareja, es que yo solamente tengo relaciones con mi esposo, no tengo ningún tipo de riesgo, pero resulta que es que yo estoy durmiendo con el pasado de mi esposo, de mi pareja, de mi novio, entonces eso que hace que se genere un riesgo muy alto porque realmente no sé cuántas parejas ha tenido la otra persona, siempre para cada relación sexual se debe utilizar preservativo, entonces por la ESO Hospital San Juan de Dios ofrecemos diferentes métodos anticonceptivos, el único requisito es tener la EPS, acudir dentro de la USA o la unidad de servicios amigables hacemos todo este proceso, hacemos el proceso de consulta, hacemos el proceso de entrega de métodos anticonceptivos, el que la persona prefiera, obviamente tiene una asesoría con el médico, el médico le cuenta todo el proceso que se tiene con los métodos, cuáles son, cuáles son los más confiables, obviamente todos tienen un error de margen y todos podrían en cualquier momento quedar embarazada la persona, pero obviamente hay unos que son más seguros, la idea es empezar a utilizar esos métodos que duran más tiempo, ¿por qué? porque las pastillas son un mes a mes, mientras que un yadel se lo pone y le dura 5 años y usted va a estar tranquila y es uno de los métodos más efectivos, entonces por eso recomendamos mucho el yadel, obviamente todos los métodos generan unos efectos secundarios, ¿cuáles son esos efectos secundarios? dolor de cabeza, de pronto la mujer nos da un poquito de mal genio, nos puede engordar un poco o enflaquecer, pero todos esos síntomas son diferentes, yo no puedo pensar que, ah es que Tatiana se enflaqueció mucho, eso también me va a enflaquecer a mí, no, todos los organismos funcionan totalmente diferente, entonces hay que experimentar, hay que vivirlo para poder saber si es el método que me conviene y obviamente por eso tiene que ser bajo recomendación e instrucciones médicas. Damaris, escucho un mito de que si uno empieza a planificar a temprana edad y planifica un tiempo considerable, de pronto puede quedar infértil, ¿qué tan cierto es esto y qué implicaciones conlleva que uno empiece a una temprana edad a usar estos métodos? Realmente Tatiana no es que le vaya a generar un proceso de esterilidad, ¿cierto? Las pastillas igual si por decir algo usted las empieza a utilizar constante, constantemente, puede ser que en el momento en que usted quiera tener su bebé tenga que esperar un tiempito, dejar de planificar y esperar un tiempo que el organismo se desintoxique y que se pueda hacer un proceso reproductivo normal, ¿cierto? Pero no significa que el hecho de usted consumir las pastillas, la inyección o el implanón entonces me va a generar una esterilidad, no, eso es falso. Bueno Damaris, entonces es muy importante que no solo como invitar a las adolescentes a que planifiquen, a que prevengan el embarazo, sino que también como invitar a los padres de familia a que les hablen, a que dejen la pena a un lado y les hablen un poco como a los adolescentes sobre sexualidad. Bueno, eso me parece muy importante, la verdad, porque uno que se encuentra dentro de las instituciones educativas, la función de nosotros como personal de la salud es fomentar la prevención del embarazo, ¿cierto? Entonces nosotros les llegamos a todas estas líneas a contarles qué pueden planificar, si ya están teniendo una vida sexual activa que se deben de cuidar, pero muchas tienen mucho miedo y mucho temor. Aún sabiendo que hemos evolucionado mucho, seguimos encontrando dificultad en la relación de padres e hijos donde les da pena, les da pena socializarle, contarle a los hijos cuáles son los riesgos de acostarme con mi pareja sin protegerme, de las enfermedades de transmisión sexual que puedo tener, del embarazo a una temprana edad. Entonces uno que encuentra que el papá dice, no, para mí eso es una alcahuetería, yo no la pongo a planificar, pero si uno es consciente, si uno es una persona más sensible y sabe que realmente los tiempos y las épocas han cambiado, Tatiana, uno tiene que entrar a considerar la posibilidad de poner a planificar mi niña. Es pensar, o quiero seguir con una cultura antigua y no la pongo a planificar porque es que se me puede sinvergüenciar, o simplemente la pongo a planificar y evito que mi hija sea una madre adolescente, que me traiga un bebé para yo criarlo y mantenerlo, porque eso es lo que termina pasando. ¿Quién termina criando el hijo de una niña de 13, 14, 15 años? Los abuelos. Los abuelos, ¿cierto? Porque entonces yo necesito que mi hija siga creciendo, yo necesito que mi hija estudie, yo necesito que mi hija salga adelante y empezamos a ayudarle. Eso lo hubiéramos podido evitar, simplemente hay que ponerlos a planificar. La invitación es a que todos los padres nos sensibilicemos, que dejemos atrás todos esos mitos, finalmente todo parte de una buena educación. Si yo soy una niña educada, si a mí me han enseñado unos buenos principios, unos buenos valores, entonces no significa que yo me voy a ir a acostar con todas las personas, pero también tengo que ser consciente que si tengo un novio, tengo una pareja, en cualquier momento puede suceder, porque todos hemos tenido un novio, todos hemos tenido una pareja y eso no es algo que yo simplemente planee, que yo diga, ay no, voy a ir a acostarme hoy con mi novio. No. Se da el momento, se da la situación y las cosas pasan. Entonces hay que evitar todas estas situaciones, porque luego, ¿qué sucede? Niños niños despreciados, niños tristes, niños depresivos, porque vienen de un embarazo no planeado, vienen de una mamá que no los quiere, de una mamá que no estaba preparada para enfrentar ese papel de ser mamá, o incluso de ser mamá y de ser papá, porque esa es la realidad que vivimos en nuestro municipio. Muchas mamitas que les toca ser papá y mamá, entonces se tienen que alejar del estudio, tienen que dejar una cantidad de cosas, o simplemente son unas chicas irresponsables y los dejan el cuidado de otras personas. Eso es lo que tenemos que pensar y evitar. Y creo que también como que sacar esa idea loca de la cabeza de que si yo llevo a mi hija a planificarla, estoy incitando a que tenga relaciones sexuales. No. Se está, es incitando a que prevenga un embarazo no deseado y a tempranada. Bueno, a María la invito a usted, le invito a los televidentes a que veamos algunos hábitos de vida saludables para que podamos practicar en casa. El agua. El agua es un nutriente importantísimo para que nuestro cuerpo pueda obtener energía y funcionar bien. La cantidad de agua que necesitamos es de 2 litros por día, que es igual a 8 vasos llenos. El agua puede llegarnos de diferentes maneras. Tomamos agua sin darnos cuenta, con la leche, con el yogur, con la sopa y hasta con una milanesa. Además, la bebemos como agua natural o con otras bebidas, como jugos de frutas o leche de soja. Continuamos en Vida Sana hablando sobre la prevención del embarazo en adolescentes. No olviden que ustedes pueden hacer parte del tema si tienen alguna duda o si quieren que acá en el programa se trate de otro tema diferente. Ahí pueden comunicarse con nosotros a las líneas telefónicas 310-410-2312 de la emisora Radio Sonson en la frecuencia 1490m y del canal comunitario Sonson TV al 311-747-8294 y al correo electrónico comunicaciones arroba servicots.com. Damaris, creo que a muchas mujeres les pasa que quedan en embarazo a temprana edad y una de las primeras ideas que se les viene a la cabeza para solucionar esto es el aborto. Pues que esto sí puede ser una solución o cómo se puede tratar este tema. Bueno, Tatiana, obviamente las chicas es el primer pensamiento que traen pues a su mente por su misma inmadurez, por su dificultad de afrontar la situación, qué voy a hacer, cómo voy a decir en mi casa, cómo voy a manejar la situación. Entonces de alguna manera se ven en una encrucijada y de pronto es por esto que buscan siempre como alternativa el aborto. El aborto realmente ante la iglesia está muy mal visto. Obviamente eso no va a ser aceptado por la iglesia católica y culturalmente para muchas personas es simplemente un crimen. La constitución en mayo del 2006 aprobó de que se puede hacer el IBE, la interrupción voluntaria del embarazo, cuando hayan unas situaciones que pongan en riesgo la vida de la madre del bebé, cuando haya algún tipo de malformación o cuando ese embarazo se haya dado por una violación, por un abuso sexual, cualquier situación que pongan en riesgo cualquiera de las dos vidas. Entonces si ese embarazo no fue deseado, me violentaron, me hicieron cantidad de cosas, entonces yo puedo solicitar una interrupción voluntaria del embarazo. De todas maneras se tiene en el hospital una asesoría cuando ya está embarazadita donde se le explica a la maternita si ella sí quiere ese bebé, si ese bebé es aceptado y si está dispuesta a enfrentar ese embarazo, ¿cierto? Porque no se podría obligar a una mamita a enfrentar una responsabilidad de una maternidad cuando realmente no está preparada o simplemente no fue por su propio gusto que quedó embarazada. Entonces la invitación es más a que sean más responsables porque no es que vamos a estar haciendo interrupciones voluntarias del embarazo, sí porque sí, pero si en algún momento tenemos esta dificultad y se presenta alguna de las situaciones anteriores que ya les mencioné, se puede solicitar, se habla con uno de los profesionales del hospital, en este caso estamos hablando del médico, de la enfermera, se les cuenta pues la historia que es lo que está sucediendo y ellos a su vez deben de hacer todo el proceso para planear la interrupción voluntaria del embarazo. No es un delito, se puede hacer, está aceptado ante la Constitución, entonces no es nada ilegal, ¿cierto? Y más si cumple con esos requisitos, con más razón se puede lograr esta situación. Damaris, creo que dentro de los medicamentos que se aplican también para lo del aborto, así hay una pastilla que la llaman comúnmente la del día después. ¿Qué riesgos tiene de que se tome esa pastilla? ¿Las adolescentes si lo pueden hacer? Bueno, la pastillita del día después es un método que utilizan las chicas cuando olvidaron tomar su pastilla o cuando no están planificando, entonces lo que hacen es recurrir a esa pastilla. Esa pastilla no se puede tomar muy seguido porque puede generar unos daños fuertes y severos en el organismo de la mujer. Además de que si se toma muy seguido, pues no va a orar de la misma manera. La pastillita se puede utilizar una o dos veces máximo durante el año. Se debe tomar dentro de las 24 primeras horas luego de la relación. Entre más pronto se tome luego de la relación, pues obviamente va a ser mucho más efectiva. Pero lo más recomendable es no utilizar estos métodos. ¿Qué debemos de hacer? Una sexualidad responsable, planificación, hay muchos métodos. Entonces la invitación es más a que se informen, que se asesoren cuál es el método más adecuado para mi organismo, para la edad que tengo y empezar todo ese proceso de planificación. Damaris, ¿y cómo se encuentra el municipio en cuanto a este tema? Pues no como una cifra puntual, sino hemos aumentado de menudo. Lo que vemos a simple vista es que sí se ven adolescentes, pues un número considerable de adolescentes en embarazo. ¿Pero cómo estamos realmente? Realmente hemos aumentado, hemos aumentado y a uno le llama la atención porque nosotros constantemente hacemos campañas preventivas, sensibilizamos a los jóvenes, les brindamos métodos anticonceptivos, nos dirigimos hasta las instituciones educativas y les hacemos entrega de los preservativos a los chicos, les explicamos que no solamente es para planificar, sino también para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Se les asesora a las niñas sobre los métodos de planificación, se ingresan a los programas de planificación familiar. Pero aún así, yo creo que todavía nos falta un trabajo más articulado porque no solamente desde salud lo podemos hacer. Yo creo que nos falta esa fuerza grande que la pueden hacer los padres, la familia como tal, para que estas chicas empiecen a protegerse, a evitar esos embarazos, a evitar traer bebés a este mundo que de pronto no van a ser queridos, unos bebés que de pronto no van a estar bien en el proceso de la vida, ¿cierto? Entonces, yo creo que nos hace falta una muy buena articulación que cada papá se concientice y que diga, no, es necesario que mi hija empiece a planificar. Es que yo como mamá considero que si mi hija o mi hijo ya tiene su novia, o sea, en la época que estamos ahora, o sea, mi hija de una vez debe empezar a planificar. No podemos darnos el lujo de decir, no, es que ella todavía no tiene una vida sexual. No, es que ella no es así, es que no es ni porque yo sea así ni sea esa. No, sencillamente se da el momento y se dan las relaciones sexuales. Y creo que así la hija o el hijo no tenga como la confianza, uno ya sabe que a cierta edad uno ya tiene que tocar esos temas, ¿no? Eso, lo que pasa es que a veces los papás también como que nos limitamos o a veces en ese afán de estar en un montonón de cosas, ni siquiera estamos pendientes de los chicos, ¿cierto? Ay no, que se defienda, que haga lo que quiera. Y ahí es cuando luego las niñas se encuentran desesperadas o hasta los mismos chicos, entonces vea, tomes esto que esto es muy bueno, hacen una interrupción voluntaria del embarazo, tomando ramas, bebedizos, cosas que ponen en riesgo la vida de la chica, que están poniendo en riesgo de una vez la vida del bebé si ya está embarazadita y que puede llevar a la muerte cosas que se pueden evitar simplemente poniéndolos a planificar. Bueno, Amaris, hace poco en el municipio presentamos una campaña que desde la Oficina de Salud Pública se hizo pues para también tratar este tema con los adolescentes. Cuéntenos un poco de qué trató y cómo se vivió acá en el municipio. Bueno, esta fue una experiencia, la verdad, súper linda. Se trataba de traer unos simuladores de bebés. Eran unos bebés que hacían, tenían las necesidades básicas de un bebé, ¿cierto? Entonces, ¿entre ellas qué hacían? Ellos lloraban cuando les daba hambre, lloraban por fiebre, lloraban por falta de atención, por falta de cuidado, porque querían juego. En fin, tenían diferentes necesidades y cambio de pañal. Entonces, había que cumplir y satisfacerle todas esas necesidades a esos bebés. ¿Cuál era el objetivo de este proyecto? Sensibilizar a la población, a los jóvenes. Si ya estoy preparado para ser papá. Que ser papá no es un juego. Que ser papá es una responsabilidad muy grande. Y que si los puedo asimilar en este momento. ¿Qué tan preparado estoy para dejar mi estudio y dedicarme a cuidar a un bebé? Entonces, fue muy bonito. Participaron 60 estudiantes. Entonces, se sacó pues como una muestra de cada institución, porque el proyecto era bastante costoso. Obviamente, hubiéramos querido que fuera más la población que se intervino, pero no era posible por el alto costo, ¿cierto? Entonces, desde Salud Pública, se hizo pues esta actividad, donde se seleccionaron 10 estudiantes de cada institución, incluyendo Coredi, y se trabajó con estos chicos. Entonces, constaba de un proceso educativo durante la semana. Lo que fue miércoles, jueves y viernes, se trabajaron varios temas. Entre ellos, el proyecto de vida. Trabajaban todo lo de planificación familiar, prevención de enfermedades de transmisión sexual. Se hacía toda una parte matemática, donde se les mostraba cuánto valía tener un hijo hasta los 18 años. Que es como la época donde ya uno debe ser independiente y debe empezar a trabajar y a sostenerse, ¿cierto? Entonces, ellos hacían todo ese ejercicio matemático, donde daba más o menos unos 300, 350, 400 millones de pesos. Y se les sensibilizaba cómo nuestros papás hacen esfuerzos tan grandes para mantenernos bien. ¿Por qué pedimos los celulares? ¿Por qué pedimos los tenis? ¿Por qué pedimos los mejores cuadernos? ¿Por qué el bolso tiene que ser de esta marca? Entonces, dependiendo de cada una de esas situaciones y de los gustos que cada uno se daba, era que hacían como esas cuentas, ¿cierto? Entonces, ellos lograban identificar, uy, no, es demasiado los gastos, no. Bueno, entonces, entre todos esos procesos que se hicieron ahí, eran todos formativos. Ya el fin de semana se les hacía la entrega del bebé. El bebé se conectaba con la mamá o con el papá. Porque en este proceso no solamente participaron niñas, también participaron jóvenes, hombres, donde asumieron una paternidad responsable, ¿cierto? Entonces, se les ponía una manilla, entonces tenía una manilla conectada con el bebé. Esa mamá no se podía separar de ese bebé o ese papá. ¿Cuál era la idea? Que fuera él específicamente o ella quien satisfaciera la necesidad del bebé. Que le tengo que cambiar el pañal, que le tengo que dar el tetero. En el caso del hombre, la mamá solamente la podía alimentar, darle pecho, ¿sí? El bebé lo tenían todo el transcurso del fin de semana y el lunes debían de hacer la devolución del bebé, donde ya se contaba pues como toda esa experiencia significativa y donde se sacaba la conclusión. El bebé estaba programado para mirarle la cantidad de necesidades y cuántas de esas necesidades habían sido satisfechas. Dentro de este proceso, pues, identificamos que estos jóvenes no están preparados para ser papás ni ser mamás. De pronto, a los que mejor les fue fue a los hombres, ¿sí? Porque si bien de todas esas necesidades fueron los que más lograron satisfacer, las niñas no, realmente fue muy bajo las necesidades satisfechas por las niñas. Ejemplo, el bebé siempre tenía un total de 63 necesidades, entre ellas las necesidades eran el juego, la comida, cambio de pañal, el medicamento. Entonces, si no les satisfacía la necesidad, les restaba cuatro puntos, pero si les satisfacía la necesidad, les subía un punto. ¿Qué encontramos? Que llegaron niñas que tenían solamente dos puntos, dos puntos a favor, cuatro puntos a favor. O sea, ¿qué se evidencia? Un maltrato, falta de atención, falta de cuidado. Y al finalizar la actividad, pues, fue muy bonito, porque a lunes que ellos regresan, entonces uno identifica cómo les fue, cuál fue ese proceso. Entonces, ah, no, el primer día, pues, el bebé lloró demasiado. Yo no sabía ni siquiera qué hacer. Ellos se angustiaban, ellos estaban tristes, preocupados, pero ese es el proceso real con un bebé. O sea, cuando yo empiezo a ser mamá, yo no sé cómo es y tengo que adivinarle. ¿Será que quiere que le cambie el pañal? ¿Será que quiere que le dé tetero? ¿Será que tiene hambre? ¿Será que tiene fiebre? Entonces, la primera noche fue bastante desgastante para todos. Todos manifestaban que el bebé lloraba más o menos cada una, cada dos horas. Estaban trasnochados, estaban cansados, estaban con sueño. Luego las necesidades fueron mejorando, porque igual ellos ya sabían identificar cuál era la necesidad y lo hacían con más facilidad. Más sin embargo, no lo hacían de la forma adecuada. Entonces, fue muy bonito. La verdad que creo que les una enseñanza muy grande a estos chicos, porque ellos también de alguna manera lo manifestaron y decían, no estamos preparados para dejar de estudiar, no estamos preparados para trasnochar todo el resto de vida, para estar pendiente de un hijo. Y ellos decían, menos mal, esto ya se acabó. Les decía, ¿cómo que menos mal? Si fuera un bebé lo tenía que seguir cuidando. Y ellos decían, no, 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 o sea, de verdad que es muy duro. Entonces, esa era la idea. No era como decirles, no, no vayan a tener bebés, sino miren cuándo es el momento adecuado, cuándo de verdad quieren tener sus bebés, cuándo pueden responder por ellos. Y pues, obviamente, ese bebé requería todo el tiempo. Entonces, uno las veía en la calle. Yo vi chicas en la misa, vi las chicas comiéndose un helado en el parque, pero con su bebé todo el tiempo. Y para algunas fue un encarte total. Otras niñas, unas cuatro o cinco niñas, se les logró identificar un apego muy grande por ese bebé. Con esas chicas yo pienso que habría que hacer otro tipo de proceso. Porque si bien las niñas se apegaron al bebé no es porque quieran ser mamás ya, sino porque de pronto hay unas falencias muy grandes desde el hogar. Y es, ¿qué tanto estoy yo acompañando a mi hija? ¿Qué tanto tiempo pasa mi hija sola en la casa para que se apegue tan fácilmente a un muñeco? Porque si bien lo representábamos como un bebé, finalmente es un muñeco y que es algo que tengo que devolver. Entonces, ella centra toda esa atención y dice, no, pues es que lo único que yo tengo para estar contenta es que era lo único que me acompañaba en la casa, era lo único que me prestaba atención. Entonces, uno logra identificar que los jóvenes también están muy solos, que el acompañamiento de los papás se ha convertido en algo muy mínimo y que los papás ya no tenemos esos tiempos, esos espacios para los hijos donde se hable, donde se sensibilice, donde se eduque. Sino que cada uno estamos en el afán de hacer una cosa, otra cosa y estamos dejando muy solos los jóvenes y después decimos, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué se embarazó? ¿por qué esto? ¿por qué están las sustancias? ¿por qué esas malas amistades? Pero no nos damos cuenta que esa ausencia de nosotros les genera un vacío muy grande y por eso es que ellos en muchas ocasiones se refugian buscando tener otras cosas. Entonces, creo que este proyecto también educó indirectamente a los padres porque de cierto modo les mostraba que los hijos no estaban preparados y también lo que usted nos mencionaba anteriormente, Damaris. Bueno, creo que es importante que se les tienda una invitación, tanto a adolescentes como a padres de familia para que se acerquen donde ustedes y se capaciten sobre estos temas. Claro que sí, bienvenidos, tenemos las puertas abiertas en la unidad de servicios amigables, en el antiguo hospital, en segundo piso, allá les podemos brindar asesoría, no solamente a los jóvenes, también a los padres. Hay padres que sencillamente los entendemos, no, es que no sé cómo hablarle, es que no sé cómo decirle o es que él no me presta atención, es que yo la quiero poner a planificar, pero ella no me entiende, ella no quiere, ella no me escucha. Entonces, nosotros vamos a ser siempre como esos mediadores, todos los días atendemos visitas de señoras, señores, jóvenes, niños que van en busca de una ayuda y créanme que siempre tenemos los brazos abiertos para colaborarles en cualquier situación que tengan o que estén pasando en sus casas. Entonces, no duden en buscarnos, en llamarnos, en asistir a la USA, que siempre les vamos a ayudar y si nosotros no tenemos la solución, con toda seguridad los vamos a orientar hacia la persona indicada. Muchas gracias Damaris por estar acá en Vida Sana, hablemos de salud orientándonos sobre estos temas tan importantes para la comunidad, a la Oficina de Salud Pública por hacer posible que hasta el momento este programa se esté llevando a cabo y a ustedes televidentes por estar ahí sintonizados con la emisora Radio Sonson y el canal comunitario Sonson TV. ¡Gracias!